Hoy volví Te quiero ver, te amo y creo que eso más que tú Quiero venenosa, no te deja ver Siento mutilada y tan pequeña Ven y cuando me la verdad Ten piedad y dime por qué Oh no, cómo fue que te dejaste de andar Ya un día te faltas Con otra falda de querer Oh no, no, oh yeah Hace meses sabía escucharte hacer tu voz Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu amiga, fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Cierra la muerte para no pensar Borro pa' quitarme esa amargura Esa es ¿Cómo es? Oh, oa, oa... ¿Ustedes? Cantaré y cuento Esta vez I St.警. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podías apartar? ¿Tú estás en falta de querer? Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con esto, que existía entre tú y yo Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Hay que ser valiente que no te deberé, si todo se ver uno Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Siempre ven un tantas costalitas, tantas cosas buenas El amor se termina Son tentación ¡Al fuego! Ahora me cuentan que me andas buscando, se nos ha perdido Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene ¿A qué vienes a buscarte? ¿A qué vienes a venir? Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Ahora me cuentan que me andas buscando, se nos ha perdido Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene ¿A qué vienes a buscarte? ¿A qué vienes a venir? Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Si nos amamos, se acabó Se cerrará por el mundo, me miras nada por favor Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene Sigue con tu vida papi, y yo sigo con la mía nene